y hay banda aquí andamos otra vez presentando otro mamalón hd el cual es un catosa pacífico mercedes benz el cual viene en hd y el cual para mí está bien mamalón el cual espero que les guste mucho banda se los quise traer el canal ya que son modelos de los cual no se ven muchos en youtube es un modelo muy difícil de ver y por eso se los quise compartir y también porque se ve de verdad muy mamalón banda o ustedes dirán hay parecer es un modelo que merece un vídeo así que veámoslo bien a detalle para poder darle su buen rol y espero lo apoyen mucho banda jeje así que sin más que decir veamos el mamalón banda como el pancita como el pancita ahora panía 37 y que me callamos suelta panía 37 panía impresionante panía 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 y que no bailes mi copa de gosja proyecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!